¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Qué les parece si el día de hoy preparamos unas ricas mollejitas de pollo? Vamos a prepararlas a la mexicana. Vamos a necesitar un kilo de mollejitas de pollo. Ya las tengo cocidas y están picadas. Aquí están. También vamos a necesitar cebolla, jitomate y chiles picados. Y si gustan pueden agregar también cilantro picado. Vamos a necesitar aceite y sal. Las mollejitas de pollo yo las puse a cocer únicamente con agua, cebolla, un diente de ajo y sal. Y para prepararlas a la mexicana, lo primero que vamos a hacer es poner en un sartén aceite para que se vaya calentando. Ya que tenemos el aceite de nuestro sartén, vamos a agregar el jitomate con la cebolla y los chiles. Y vamos a dejar que se frían un poco. Ya que el jitomate con la cebolla y los chiles se fríaron un poco, voy a agregar las mollejitas de pollo. Vamos a revolver para agregar sal. Lo que yo utilicé fueron dos cebollas, tres jitomates y un chile cuaresmeño. Con un kilo de mollejitas. Voy a agregarle sal. Y vamos a dejar que se sazonen bien. Así es como nos quedaron nuestras mollejitas a la mexicana. Espero que la receta les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban al canal. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!